Hay un dictamen, un dictamen que nos hizo un perito hace tres meses, no es una falla estructural, eso es lo importante, es un pequeño desplazamiento de que no pone en riesgo en ningún momento el puente, ¿verdad? Es parte también del mantenimiento que daremos y del diagnóstico que se dará en todos los puentes, no nomás en ese, sino en todos los puentes de la ciudad. ¿Un desplazamiento de cuánto? Es lo que ahorita precisamente están analizando los topógrafos, precisamente recordemos que todas las estructuras tienen desfases, que están dentro de tolerancias, es lo que estamos checando y vamos a checar continuamente. Bueno, pues es parte de la lección que nos ha dado el puente, en este caso de la México, sí, finalmente la administración pública no es estable, siempre hay cosas que no se tienen contempladas, pero bueno, se va sobre la marcha, se va construyendo, se va perfeccionando y se va mejorando y eso pues va a generar que ya tengamos nosotros un presupuesto especial, está generando que ya se tenga una bitácora de cada uno de los puentes, como si fuera un carnet, un carnet de cada uno de los puentes y que cada uno de los puentes pues ya cuente con un registro de los servicios y de las revisiones, así como lo comentó ahorita el ingeniero Wisa. Sí, miren, los puentes pues una vez que se realizan se le entregan al municipio, se le entregan al municipio y efectivamente pues es el municipio el responsable principal de llevar su mantenimiento y de darle su seguimiento y digamos que lo que se ha presentado pues ha sido ya por el uso, ha sido ya por una cuestión de uso, lo cual es normal, es natural, incluso ustedes recuerdan el tema del de la México, no era un tema estructural, era un tema de un mantenimiento, de apretar los tensores, que eso eran los nueve tensores, de cambiar los neoprenos, después de 20 años era algo pues natural, pero bueno pues vino a pasar la situación lamentable y eso cambió todo el plan de trabajo.